No soy muy académico en esto ahora mismo, pero viniendo de una semana tan difícil y tan dura y tan complicada, necesitamos una victoria. Más allá del buen juego, más allá de ciertas cosas que hemos intentado corregir, que no han salido especialmente bien. Pero bueno, era un partido muy importante para nosotros, era un partido para recobrar ese ánimo y creo que sí que es verdad que ha habido momentos especialmente defensivos en la segunda parte e incluso estos dos últimos minutos de partido en los que el equipo ha sacado esa identidad que tiene. Sabíamos que era un partido que iba a ser muy complicado, creo que Azpetio tiene un equipo con un talento increíble, mucha juventud y eso a veces pecan de inexperiencia, pero creo que es un equipo muy difícil de competir. En ciertos momentos no eres capaz de controlar ciertas situaciones y en ese sentido era el equipo que pensábamos que no íbamos a encontrar. Yo creo que al principio hemos estado un poquito nerviosos, especialmente en el primer cuarto, hemos tenido incluso yo diría que ciertas dudas y miedos a la hora de ser un poquito más duro, más intenso en defensa y eso nos ha llevado a 25 puntos que no debería ser la nota que predomine en nuestros cuartos. Pero yo creo que el equipo no se ha ido, al final hemos ido trabajando, hemos hecho un muy buen segundo cuarto, pero es verdad que nos ha faltado ahí rematar, no hemos sido capaces de rematar, nos hemos precipitado, han venido ciertos fantasmas ahí de ruptura de sistemas y tal y bueno, hemos empezado como muy fríos, especialmente en el último cuarto, vamos a ver qué pasa. Pero bueno, yo creo que al final el equipo ha conseguido una victoria muy merecida, ha sido un trabajo muy coral y yo creo que todo el mundo tiene que estar muy contento porque unas veces jugarás mejor, otras peor, unas veces disfrutarás más del juego, pero al final lo que importa, y ya me lo han comentado por ahí, es que esta victoria cuenta como uno y dentro de un tiempo no nos vamos a acordar de si jugamos especialmente bien o especialmente mal, ¿no? Y hay que estar muy contento, hay que estar muy contento. Obviamente me hubiese gustado haber hecho un malo cesto un poquito más vistoso para el público y tal, pero al final hoy había que ganar, hoy había que ganar, el equipo lo ha hecho y tienen que estar muy contentos y preparados para la siguiente y a disfrutar esta que ya hacía tiempo que no disfrutábamos de algo así. Estoy muy contento. Después de esta racha negativa que no tenemos consecutivas, lo que decíamos, demostramos que sabemos ganar sufriendo, pero sabemos ganar. Sí, es que eso es una clave fundamental en esta Liga Levoro. Muy pocos partidos se rompen con claridad, muy pocos. Y los que se rompen, bueno, hay ejemplos que la semana pasada mismo nuestro próximo rival ganaba de 18 puntos y en el último cuarto le remontan, ¿no? Hay que saber cerrar los partidos, hay que saber cerrarlos, hay que saber estar en el momento adecuado y hay que saber ganarlos. Y yo creo que hoy al final nos ha tocado esto a centrar en los últimos tres minutos, que en algún partido no ha sido así. ¿Victoria deportiva también moral? Sí, sin duda. Victoria para enseñar ciertas partes del camino que tenemos que seguir. Sabemos que no hemos hecho un gran partido, pero hemos conseguido en muchos momentos encontrar tiros liberados, que parecía que este equipo no sabía tirar de tres. Hemos sido capaces de defender varias posesiones haciendo 24 segundos y eso tiene mucho mérito y esa es la seña de identidad de este equipo. Para poder meter adelante hay que saber defender detrás y es algo que hoy en momentos del partido, especialmente en ese segundo o cuarto, creo que hemos entendido muy bien el mensaje. Es que Cáceres quiere baloncesto.